Anuncio gordo de Jules Janeiro, finiquita la farsa de Gran Hermano VIP y hunde el casting Alba Carrillo en Telecinco. Bueno, última hora, atentos porque parece ser que la situación se recrudece para Telecinco. Cuentos chinos marca un nuevo mínimo histórico con un 6% de cuota y la cosa no parece mejorar de cara a esta noche que, como sabéis, se estrena Gran Hermano VIP, el reality show de Mediaset por excelencia. Regresa después de una agresión sexual y una condena a José María, un ex concursante de Gran Hermano Revolution, por agredir a Carlota Prado. Y ahora, atentos porque todas las miradas estaban puestas en Jules Janeiro después de que varios medios de comunicación pusieran el foco en la hija de Jesús Lindy Ubrique y de María José Campanario para ser concursante oficial de Gran Hermano VIP. Ya se habían filtrado personajes como Laura Bozzo, David Lafuente, Jairo Alonso, el exnovio de Isabel Díaz Ayuso o el ganador de Masterchef 5, Jorge Brazales. Pero, bueno, llama especialmente la atención que varios medios aseguren que Jules Janeiro podría dar el bombazo y ser la nueva concursante de Gran Hermano VIP. Ha sido la propia Jules la que ha querido desmentir la noticia, tildando al programa y a la cadena de Telebasura y asegurando que ella nunca jamás va a formar parte de este circo. Creo que es un toquecito no solamente para la cadena, que dejen ya de hablar de ella, sino también para Belén Esteban, que como sabéis, pues bueno, se ha hecho rica hablando de su padre, de Jesús Lindy Ubrique. Fijaos lo que dice Jules. No voy a ir a ningún reality. Absolutamente todas las informaciones que se están filtrando acerca de mi supuesta participación en ciertos programas de televisión son totalmente falsas. Lo dije en varias ocasiones y vuelvo a recalcarlo, no pienso formar parte de la telebasura. Gracias. Bueno, yo creo que Jules Janeiro ya está agotada de tener que desmentir constantemente todos los bulos existentes en torno a su fichaje por un programa de televisión, principalmente porque, primero, Jules ya ha ganado más que mucho sin concursar en ningún programa porque demandó por acoso a la fábrica de la tele, ya que la persiguían con una alcachofa detrás en la calle e incluso sacaban imágenes suyas. Y una jueza, concretamente, del juzgado de precisamente donde vive Jules Janeiro, bueno, los padres de Jules Janeiro, porque ella reside en Madrid, son los padres los que viven en Arcos de la Frontera, pues confirmaba que realmente lo que habían hecho con ella era acosarla. Lo digo para Kiko Hernández y todo el truño este de colaboradoras que, por cierto, ya están en el paro. Y atentos, porque hablando del paro, fijaos al bacarrillo el enfado que tiene. Voy a contar muchas exclusivas en este vídeo. Primera, que me voy a empezar a grabar mi audiolibro hoy. Estoy, que me siento, Carrie Bradshaw en Just Like That. La Carrie, pero española. Después quiero mandar un mensajito a Whisper, Whisper. Vamos a ver. Si quiero, que no lo voy a hacer porque soy generosa, a las 12 de la mañana te podría reventar otro reality de la pasada cadena gloriosa. Sé, diría, todos los concursantes que van a entrar y podría ser muy mala, muy mala. Como vosotros habéis ido dejando de un día para otro y sin paro y sin nada. A la madre de mi hijo. Voy a ser generosa por esta vez. Yo no lo voy a ver porque me parece absolutamente soporífero. Tendrán la casa a medio pintar, como siempre, y se terminará de secar con los concursantes dentro. Pero no pasa nada. A escasas horas de comenzar, Alba Carrillo amenaza con reventar el concurso, de saltarlo por los aires. Ya lo hizo con el concurso este, el reality que hubo en verano, donde Jorge Pérez y Cristina Porta se alzaron como ganadores. Sin embargo, parece ser que Alba Carrillo también se sabe el casting completo. Yo creo que lo de esta mujer, la verdad, tiene un rencor y un odio y una inquina tremenda hacia toda esta gente que no la deja vivir y que no la deja proyectarse como persona y como profesional. Para que ella lo reviente, pues ya lo reventamos nosotros. El casting se ha confirmado, pues bueno, Cosima Ramírez Ruiz de la Prada, la hija de Ágata Ruiz de la Prada. Se ha confirmado Pelayo Díaz, estilista y jurado de Cámbiame. Y, ojo, porque otros de los concursantes que están confirmadísimos son Oriana Marzoli, Carmen Alcaide y Pocholo Martínez Bordiú. El elenco, la verdad, de colaboradores y sobre todo de concursantes que han confirmado para el gran hermano VIP de este año, a mí me da pereza. Es lo único que puedo coincidir con Alba Carrillo, es Soporífero, yo no sé quién va a ver esto. Tele 5 se hunde, cuesta abajo y sin frenos, mientras que Antena 3 está logrando que sus programas sean los más vistos. Y esta noche, precisamente, pues bueno, se las va a tener que ver con Masterchef, que por cierto, Jesús Lindy Ubrique se estrena esta noche en Masterchef. Y bueno, junto con Toño y Moreno y con el resto de participantes. No sé qué os parece esta última hora y, ojo, porque en cuanto al tema relacionado con los colaboradores de Sálvame, deciros que hay un contrato de exclusividad de todos los colaboradores de Sálvame que acudieron al rodaje de Netflix en Miami y que estuvieron, bueno, hicieron un periplo por Latinoamérica. Hay un contrato de exclusividad que con él se entendería el motivo por el cual no aparecen en otros programas, ni de Antena 3 ni de Tele 5. Ejemplo, Terelu Campos ha fichado ya por la 1 de Televisión Española con Jordi González y, sin embargo, todavía no puede acudir porque hay un contrato de exclusividad. Belén Esteban muy probablemente fiche por otra cadena y, sin embargo, hay un contrato de exclusividad con la fábrica de la tele y con Netflix y Kiko Matamoros, Kiko Hernández, todos ahora mismo están de brazos cruzados porque hasta que no se estrene no pueden ir a ningún otro programa. Esta es la última hora que nos llega y, bueno, como siempre os digo, chapó por Jules Janeiro. Recordaros que, bueno, la cadena, la cadena no, la productora fue condenada al pago de una cantidad millonaria para Jules Janeiro ya que, bueno, para la jueza era constitutivo de delito lo que habían hecho porque Jules Janeiro no era en ningún momento un personaje público. Entonces, bueno, desde aquí entiendo perfectamente a la jueza, a la magistrada, entiendo perfectamente lo que han hecho y, bueno, ojalá que Jules Janeiro en el ámbito laboral le vaya bien y no tenga que necesitar nunca formar parte de la telebasura porque si no esto no va a ir nada bien. Fijaos la de engaños que filtran en redes sociales que Jules Janeiro también estuvo, bueno, en la quiniela de concursantes para Gran Hermano VIP del año 2021, que tampoco hubo Gran Hermano VIP. Entonces, no entiendo este tipo de cosas a cuento de que vienen, pero lo que está claro es que, sálvame, ha sido yo creo que la cadena más perjudicada. Telecinco y Kiko Hernández condenados a pagar 220.000 euros a Jules Janeiro por intromisión del derecho al honor. O sea, que, ojito, parece ser que la cosa era muy gorda. El juzgado de instrucción número 2 de Arcos de la Frontera condenó a la cadena a indemnizar a la influencer. O sea, que no fue la fábrica de la tele, fue Telecinco, para que veáis que fue la cadena 190.000 euros más Kiko Hernández condenado a 30.000 euros, que imagino que ahí responderá, no lo sé ya, pero imagino que responderá a la fábrica de la tele porque ahí Kiko Hernández era colaborador de Sálvame. O sea, que, bueno, todos condenados por una intromisión del derecho al honor. Kiko Hernández en su casa anunciando el teletienda. Y, bueno, Jules Janeiro, desde luego, es que va a cobrar sin trabajar solamente porque se meten con ella. Cuanto menos surrealista todo, el casting de Gran Hermano Virreventado, y a escasas horas del inicio parece ser que lo único que hay es aburrimiento. Así que, bueno, nos vemos en la última hora. Como siempre, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto.